¡No pares, eh! ¡No pares! ¡Buah! Mejor para aquí que no para atrás. Venga, que se te escapa la gasolina. ¡Joder, chico! ¡Madre, que me parió, macho! ¡Ya de arriba se acaba, eh! ¡Ya! ¡No te jodes! ¡Te lo juro! Y encima todavía tiene una cosa. Nos hemos equivocado y nos hemos perdido la jodida. Vale, cuanto le des, si te grabe, bajo a ayudarle a Sebay. ¡Puedo pasar por ahí! Pues si no, parcalay, vamos a echarle una mano a Sebay hasta aquí. ¡Joder, macho! ¡Yo, hermano, si no puedo, es que iba a pabulicarse ahora! ¡Vamos a morir para subir esto luego, eh! ¡Vamos a morir para subir esto luego! ¡Ahí atrás está la piedra, eh! ¡Más de la piedra no bajes, que si no te va a costar pasarla! ¡Está cayendo, tío! ¡Eh! ¡Ahora voy, ahora voy! ¡No tienes chicha ya, Yosu! ¿Eh? ¡No tienes chicha, dale! ¡Joder, macho! ¿Qué pasa? ¿A dónde cojones me traes, chaval? ¡Ahí, je, 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 je! Ahora vamos a ver si va ahí Tranquilo Tranquilo, tranquilo Hay manera de salir de aquí, macho ¿Pero cómo que no va a haber manera? ¿Vas a salir ahora como una bala? Porque pues salir de ahí ya, aquí ya, todo otro ¿Dónde se te queda la rueda? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Dónde se te queda la rueda? ¿Aquí o ahí mismo? No, ahí, donde estoy ahora Pues nada, venga Te empujo desde atrás A ver No, te empujo desde atrás Yo coge de aquí Si tu amaneas para allá no voy a salir de aquí ¿A dónde para allá? ¿A mí? No, no, tira recto Sí, te comes esa piedra y todo A ver, no te pierdas, ¿eh? A ver, no te pierdas, no te pierdas Y tú, tú, tú Detrás, vas a ver Tú, 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 tú ¿Está un poco para allá? Eh, ¿está un poco para allá? ¿Verdad? Mira, ya estamos arriba no pues hay que salir